Muchas gracias, buenas noches. Los congresistas calificaron de injerencistas a los organismos internacionales que ejercen presión sobre las políticas migratorias que implementa el gobierno dominicano. El presidente ha sido valiente, pero presidente, usted no está solo. Diputados y senadores de distintas bancadas dieron un paso al frente en defensa de las acciones migratorias que implementa el gobierno dominicano en repatriar a extranjeros indocumentados en el territorio nacional. En ese sentido, los congresistas calificaron de injerencia el mensaje de alerta para ciudadanos estadounidenses en República Dominicana. Nosotros como un país soberano somos los que disponemos de la ley. ¿Qué nos conviene a nosotros como país? Eso del gobierno lo que está haciendo es cumpliendo con la ley que existe desde el 2003, que creo que no tiene ninguna falla. La intromisión es la injerencia y las posiciones que tienen otros gobiernos. Ellos tienen que abstenerse solamente de su país. Se le está yendo de la mano a todos los organismos internacionales que tienen un plan, pero que ese plan no es nuevo, ese plan es viejo. Hace muchos años que maquinaron eso. Otros legisladores recordaron que República Dominicana está en pleno derecho y dispone de un gobierno soberano para la aplicación de sus leyes. El estado fallido de Haití se ha puesto en una amenaza no solamente para la República Dominicana, sino para todo el área del Caribe. Entendemos nosotros que los organismos internacionales, lejos de estar criticando la política migratoria de la República Dominicana, debe apoyarla. Porque nosotros no hemos sido responsables de la desgracia y la crisis de Haití. Ante esta situación, precisaron que se debe elaborar un reglamento para que el Congreso Nacional se pronuncie respecto al tema, como uno de los poderes del estado. Los legisladores recordaron que este es un tema país y mantendrán su respaldo al gobierno en la aplicación de las normas. Es lo que tengo hasta el momento. Paso ahora contigo al set de noticias.